Lunes a domingo, en Score Final, solo por 52MX. Oigan, está con nosotros la periodista Verónica del Castillo, que nos dice, sexo, la puerta, adiós. Un aplauso, por favor. ¡Bravo! ¡Preciosa! Gracias, gracias. Y si un buen orgasmo te hace ver, angelitos, dime si no. No es sabroso un buen orgasmo, cuando es por amor también, ¿o no? ¿Por qué me ves con esos ojos? Dígame usted. Es que yo vine a hablar de otra cosa. ¿Cómo? ¿Qué no sexo a la puerta, adiós? Digo yo. Se trata de la reconciliación de los sexos. ¿Cómo? Sí. O sea, hombres y mujeres ya dejan de pelearnos. No es el Kamasutra Chilango. ¿Ah, no? No. O sea, es que, oye, es que... Eres más profunda de lo que yo, de lo que yo intuí con el título. Sí, eres muy mal pensado. Soy muy puerco yo. La tercera coautora, ella se habla de sexualidad y habla del papel espiritual que están haciendo los gays en el planeta. ¡Oh! Muy interesante. Yo voy a empezar por la tercera parte. Voy a empezar de tus panelas. Ok, ahí está. Verónica del Castillo, está esta mujer de medio, Cecil, ¿qué se llama? Cecil Cachadurian. Cachadurian. Ella es mi comadre y es terapeuta de terapia. Ok, y luego Frances Fox, que es la hermana negada de Vicente Fox. Tú la conoces bien en Miami. ¿Ah, yo la conozco? Sí, y habla con Delfín y Messi. Ay, en serio le voy a hablar. Oye, bueno, a ver, platícame. Entonces, ¿de qué va Sexo a la Puerta a Dios? Sexo a la Puerta a Dios es un libro que propone la reconciliación entre los sexos. O sea, tengo 14 años en noticieros y en Breaking News, o sea, imagínate los mensajes negativos que he pasado a dar. Entonces, todo, el 90% de un noticiero son noticias negativos. Entonces, con este libro lo que yo quise hacer es dar un mensaje positivo, dar un mensaje de reconciliación y hacer como un nivelar entre mi vida personal, espiritual y mi vida laboral. Ok, entonces, porque de entrada tú has trabajado en un ambiente que es misógino. Y hostil. Sí, porque... Muy hostil. El noticiero era terreno de hombres hasta hace poco. A ver, perdón, perdón. Yo no he visto en este país todavía que el noticiero estelar, llámese de la noche, lo conduzca una mujer sola. Ni siquiera hemos llegado a una pareja. Busca peina. Una época hace muchos años, cuando a Jacobo lo sacaron del país, lo condujo Lolita Ayala. Y después la retacharon para mediodía y regresó Jacobo. ¿Tú te acuerdas? Eso fue hace muchos años. Sí, sí, sí. Pero es cierto. Fue mi jefe en eco. Fue tú, mi jefe también en eco. Verónica y yo trabajamos juntos en eco. Pero lo que te digo entonces... Y ahora en el table. Ahora en el table. En el eco. El table. Un table pagan mejor, por supuesto. Claro. Oye, a ver, ¿por qué están peleados los hombres y las mujeres? ¿Por qué tienen que reconciliarse? Porque los hombres son como un coche que no tiene el estéreo. O sea, son como... No tienen el equipo para muchas cosas que las mujeres sí lo tenemos. Pero en lugar de estarnos peleando por esas diferencias, tenemos que caminar juntos de la mano hacia la puerta de Dios. O sea, tenemos que perdonarnos, reconciliarnos con nosotros mismos. Las mujeres traen de mucho tiempo atrás energía de ira y los hombres traen energía de culpa de mucho tiempo atrás. Desde que nos quemaban en la hoguera. Y tenemos que empezar las mujeres a reconciliarnos con nosotras mismas y después con el hombre. Y después poder caminar juntos. Pero sí creo que tenemos que tener la iniciativa de las mujeres. A ver, ¿qué piensan aquí? A ver, ni negris, ándele. Yo siempre he tenido la teoría de que de alguna manera somos como muy ardillas, tanto los hombres como las mujeres. Y precisamente, alcanzo a distinguir eso que dices tú. Las mujeres tienen como están equipadas para ciertas cosas y los hombres las envidiamos profundamente. Y creo que las mujeres también envidian profundamente. Bueno, yo me quiero cambiar de sexo, pero, o sea, no de acá abajo, sino de acá arriba. De acá arriba, exactamente. La otra se puede, la hija de Cher se pensó... Pero ¿cómo reconciliar eso? O sea, debe ser... O sea, realmente es muy difícil. Porque aquí tranquilo te lo digo, pero pues sí me agarro con mi esposa cada rato. Y si te vas a lo profundo, tiene que ver con estas diferencias y con este ardor de ¿por qué tú eres mejor que eso que yo y viceversa, no? Se trata de dejar de pelearnos, de reconciliarnos con nosotros mismos. Porque tú te peleas con el de enfrente porque estás peleado contigo mismo. Entonces, yo incluí en el libro varias entrevistas porque quería... Lo efímero de la televisión de repente hacen entrevistas como a José José, como a Leti Calderón, que tuvieron depresión postparto como yo, que es otra enfermedad que ataca al 10% de las mujeres y que ni siquiera saben si están diagnosticadas, que rechazan a sus bebés, que no tienen concentración, que no pueden ni tener una cama, que abres tu closet y no sabes ni qué ponerte. Y pongo ahí todo el caso de Britney Spears, lo pongo ahí, porque toda la bronca que trae existencia a Britney Spears comenzó con una depresión postparto. Y con que tampoco fue a la primaria y su mamá era un horror. Y consumía con drogas también. Y que era white trash. Ahora, escucha, lo que me parece interesante de este libro, según lo que hemos platicado ahora y antes, es reconciliarte contigo mismo. Sí. Que a final de cuentas las parejas que escogemos son espejos donde vemos nuestros defectos magnificados. Y si no nos reconciliamos, no vamos a encontrar otro tipo de personas para relacionarnos y no vamos a ser felices con nosotros mismos. Es eso. Mira, yo pongo, abro mi testimonio. Ok. Hablo del problema. Yo he pasado por una depresión postparto, por un arrimonio fallido donde me pusieron el cuerno, por un divorcio. Este, ya voy ahorita como para mi tercera relación y mi actual matrimonio, o sea, está funcionando bien, gracias a que fue un retiro espiritual que tú te rajaste, que se llama Guaviva. No, no me he rajado, no he tenido tiempo de ir, pero voy a ir. Pero bueno, tú y yo tenemos más o menos los mismos issues. Estuvimos en Miami, regresamos, fuimos, venimos. Yo hice mucho turismo espiritual, o sea, le metí a la cábala, le metí a la, me hice sanadora reiki, estuve en el budismo, estuve, bueno, regresiones, revertir, constelaciones, lo que se te ocurra. Y de repente encuentras la síntesis de todo esto en un lugar. Yo ahí hablo de este retiro espiritual, pero hay muchos caminos para llegar a Dios, ¿no? Ok, para llegar a la paz, ¿no? Sí, no se trata de ser perfectos ni de ser santos, se trata de tener progreso en tu vida, en lo que quieras. Entonces, bueno. ¿Este libro es un libro de autoayuda? Es un libro de autoayuda. Ok. Yo toco el problema y estas dos terapeutas dan soluciones. Porque son tres, tres voces. Somos tres voces. Que te ayudan a ser mejor. Tres firmas, exactamente, que te ayudan a ser mejor. A ver, supermana, ven, por favor, supermana, ya que estamos en la autoayuda. Esta es la mujer perfecta. Exacto, porque en mí se concatena... ¡Tutum, tutum! Exactamente. ¿No? ¿No es perfecta? Perfecta, no le falta nada. Además, todos somos perfectos, ¿no? Podría decir eso. Bueno, le sobra algo. Todos tenemos la divinidad del... Claro. A ver, ándale, un consejo. Un supermana consejo. Dice Parado Guy. Yo quiero saber por qué nocturninos no pueden pasar en televisión abierta en lugar de las tontejadas que tiene Televisa y TV Azteca. Pues porque esto es una televisión de paga. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué más? Exactamente. Tari Fajardo, ¿por qué no contratan a su amigaza Lolita Cortés para que sea la nueva conductora del programa? A ver, en primera no estamos buscando conductora. Ah, yo a eso vine. ¿Cómo? Oye. Oye, es que no sabes que yo ya avisé que vea casting. ¿A tú avisé que vea casting? ¿Qué dices? Pues le vas a hacer de tu espacio a Verónica, Paula. Lo que les venía a decir es que hoy es mi último día porque me voy a Televisa. ¡Ah, muy bien! Va a entrar a Sabadazo en lugar de la hora allí. Oye, mira, esto está buenísimo. Oye, pero ¿qué tienes contra Lolita? ¿Contra Lolita qué? Corté nada. Es que la confunden con la supermana. Ay, yo la adoro, es mi comadre. No, me cae bien Lolita Cortés. Oye, Juanito Pro dice, ¿por qué los pobres no tenemos dish? Por huevones, trabajen. Oye, bueno, la puerta a Dios está en todas las librerías. Verónica del Castillo es un gran ser humano, una querida amiga con la que hemos además compartido el trabajo en la televisión. Aquí es tu casa, Verónica. Muchas gracias. Y bueno, pues se va a la reina del Pacífico, pero ya llegó la reina del norte. ¡Eso! Exacto. Porque la del sur es tu manda. Te ama exactamente. Bueno, vamos a un corte. Los quiero, gracias. Gracias, regresamos. ¡Bravo! ¡Gracias!